A veces hay historias que pasan por tu vida diaria y ni siquiera las contarías, ni siquiera las dirías. Porque son pequeñeces de la vida, pero realmente es lo que te hacen valorarte como persona y tener un sentimiento a veces de mal humor y a veces pues conmovedor. Bueno, veréis, ayer me pasó una anécdota, quizás a lo mejor para vosotras y para vosotros sea una tontería, pero a mí me conmovió. Porque me di cuenta de que realmente hay gente que está en crisis, hay niños que están muy conscienciados de esta crisis y hay otros niños que no están para nada conscienciados de la crisis y sus padres llevan un desmadre incluso en su propio carácter impresionante. Llegaron las cinco de la tarde y entró una madre, una mujer guapa, alta, elegante, con una niña muy elegante, muy fina y muy bonita. Os estoy hablando de mi trabajo. Era una de esas niñas que me venía para vestir de comunión. Así que yo muy atentamente me dirigí a la madre y le dije que necesitaba la madre muy educadamente. Y me dijo que realmente su hija hacía la comunión en el colegio, pero que la hacían con el propio hábito del colegio, ya que era un colegio religioso. Pero que le haría muchísima ilusión que su hija aparte viste de comunión. Pero que se quería gastar poco. La verdad es que yo analizaba de arriba abajo a esa mujer alta y elegante. Vi lo bien vestida que iba. Vi que llevaba bolsos de marca, su hija igual, con sus botas. O sea, todo en conjunto, todo iba de estilo, entre comillas. Porque a veces ir de estilo no es ir de marca. Pero llamémosle así. Así que le pregunté, bueno, ¿y cuánto se quiere gastar usted? A lo que la madre me respondió, poco. Bueno, así que yo empecé a enseñarle vestidos de poco. El que se entiende como poco. Yo, pues, realmente, para mí, ya os he dicho muchas veces que las niñas no son novias. Son niñas. Bueno, la mamá, a todo el vestido que yo le enseñaba, ponía, pues, cara como de, ay, como de dolor de barriga, por decirlo de alguna forma. Y entonces me dice, no, no, es que yo tengo que verle varios vestidos puestos. Digo, bueno, pero, a ver, habrá un estilo largo, corto, tobillero, ¿qué te gustará más uno que otro? No, no, yo es que es como cuando me casé. Tengo que ver en varios sitios y varios vestidos. Aquello, aunque parezca de cuento y lo esté narrando en forma de cuento, para mí, me resultó como una patada en el cierre de la boca. Y me dije, ¿cómo? Digo, esta señora altiva, elegante, guapa, va a pretender que yo esté de criada a su servicio para un vestido de primera comunión, que teóricamente ya al final no sabía lo que se quería gastar, para que yo le sirva de criada, probándole los 200 vestidos que tengo en la tienda. Y le dije, muy amablemente, señora, esta no es mi forma de trabajar. Usted escoge entre cuatro o cinco vestidos y dependiendo del estilo que a usted le guste, variamos. No, no, es que yo no vengo con esa idea. Yo vengo con la idea de que mi hija se pruebe varias cosas. Porque cuando yo me casé, es lo que hice. A la que yo prácticamente invité a que se marchara. Y le dije, bueno, es que es una niña, no se va a casar. Ni tiene pecho, ni tiene cadera, ni va a lucir, ni va a hacer un casamiento, ni va a tener 300 invitados. ¿Vale? Así que me dice, es que esto es como una pequeña boda. Digo, sí, pero es que yo no he visto a pequeñas niñas. ¡Ay! Reflexión. A lo mejor soy borde. Pero aquí no acaba la historia. Al cabo de una hora y media, llegan unos padres, humildes, una chica guapa, fina, pequeñita, un poco con cara de triste, y su marido. Con un niño, la verdad, con bastante peso, un niño de nueve años, pero bastante, muy grande, un niño alto, como de un metro cuarenta y cinco, lo que podríamos denominar un niño gordito. Bueno, y los padres, igualmente les pregunté, es que tiene que hacer la comunión. pero, estamos los dos en paro. Y la verdad es que la cosa está fastidiada, pero somos creyentes y queremos algo sencillo, algo que no nos cueste mucho dinero. Y digo, bueno, la solución, poner una camisa y un pantalón. Entonces, al niño le preguntaron, ¿y tú, hijo, cómo quieres ir? Papá, mamá, lo que vosotros me podáis pagar, me da igual, es lo que vosotros podáis pagar. Aquello, de verdad, aunque esto parezca una narración, me conmovió, me llegó al alma. Hacía una hora, hora y media, que había tenido a una persona prepotente y de repente me encontraba con un niño, con una cara de bueno, una dulzura en el rostro, una piel tan blanca, que lo miré y le dije, vamos a probarte un traje. Así que, le sacé una camisa, una americana y le dije el precio a los papás. Pero, naturalmente, le dije, ¿podéis? Y me dijeron, es que, nosotros nos va a costar muchísimo. Y el niño sintió, mamá, papá, de verdad, cómprame lo que podáis. ¿Y a ti qué te gusta? A mí me gusta el traje, papá, pero si no podéis, no pasa nada. De verdad, amigas, lo siento. Pero en ese momento, no tuve más que coger al niño, me resbaló una lágrima por la lágrima, le di un beso y a los papás le hice un 40% de descuento. El niño va guapísimo, con un estilazo moderno, uno de los trajes que además ya teníamos muy bien de precio, pero ese niño iba a llevar su traje de primera comunión. Primero, por humildad, por creencia y por tener unos padres que no les daba vergüenza decir su situación. Esto es una historia de verdad, de las de cada día. Quizás en forma de narración, pero es tan real como que yo estoy aquí hablando. Así que el niño fue, lo vestí yo, guapo, pero a reventar, moderno, con estilazo, aparte el traje le quitaba como, yo qué sé, como peso de encima, lo estilizaba. me va a dar faena porque la camisa le tengo que cortar un buen trozo, ya que gasta una talla, pero por anchura necesita otra, y el pantalón le tengo que hacer sus arreglos para poder solo hacer un poco más ancho. Pero qué guapo estaba. Y ese niño, ese corazón que me llegó al alma, ese niño vestida a su día, de su comunión para que lo recuerde toda su vida. Lo siento mucho por la otra mamá, porque quizás con su dinero podrá irse a un vestido de rosa cala de 500, 600 o 700 euros, pero la satisfacción que me queda en el alma, eso, no lo cambio por nada. Un beso, amigas.